He recibido una severa crítica sobre el carácter pedioso y aburrido de las dos últimas sesiones dedicadas a la Edad Media y a la transición al Renatía. Por lo tanto, para no volver a aburrir a ustedes con estos temas tan secos, vamos a ver esa misma problemática de la sesión anterior, Maquiavelo, el poder por el poder, la transición de la Edad Media al Renacimiento, etc., en una anécdota histórica. Esta anécdota histórica no necesitan ustedes anotarla, porque no tiene ningún valor intrínseco, y menos un filosófico. Esto sirve solamente para que la clase no sea tan aburrida como las anteriores. Esta anécdota histórica, además, nos va a permitir tocar cuatro temas, o como se dice también, matar cuatro temas de un solo tiro. Vamos a ver la praxis del Maquiavelismo en su acepción más negativa, la transición de la Edad Media a la moderna como argumento político, el ansia de poder como problema filosófico, y después vamos a ver el cuarto, el más breve tema, el contexto sociopolítico, porque esto demás no sirve para ver el mismo contexto referido a Immanuel Kant, el más grande filósofo que ha producido esa región alemana, de la Palaprosia, de donde viene también de la misma ciudad la famosa filósofa Hannah Arendt, y algunos otros pensadores, como el conde de Cácerle, quien estuvo aquí en Bolivia. En fin, nos va a servir para esos cuatro temas, para que, como creo, pudiendo equivocarme, que los conocimientos histórico-culturales no son muy amplios debido a la calidad no demasiado excelente de la escuela boliviana, durante un solo minuto les voy a explicar cómo ha nacido ese estado llamado Prusia. Por las dudas he puesto el signo de desigualdad para separar de Rusia. Son dos países que han estado cerca geográficamente, pero culturalmente son extraordinariamente diferentes, por eso el signo de diferencia. El adjetivo patronímico de Prusia es prusiano-prusiana, y de Rusia es ruso-rusia, rusa. O sea, hay, sobre todo en los adjetivos, una diferencia muy clara. Me permito, estimado público, explicarles a ustedes muy brevemente el nacimiento de este país, porque se trata de una cosa muy curiosa que no hay mucho en la historia. El estado de Prusia es una creación artificial. Se ha creado en un solo día, en el año de 1525, el día mismo. Es extraordinariamente anecdótico. Yo espero que ustedes comenten o me critiquen. Y al mismo tiempo sirve para ver, como les decía, en qué ambiente se ha desarrollado Immanuel Kant, Keisling, Hannah Arendt, Fichte, y otros pensadores unidos a este país llamado Prusia. Lamentablemente, aquí no tenemos un mapa, porque con un mapa de Europa, no sé si alguien se anima a esbozar en la pared un mapa de Europa del Norte, pero no me animo porque mis facultades artísticas son igual a cero. En el norte de Europa hay un mar llamado Báltico, que es el que nos va a preocupar un poquito durante varias sesiones, porque alrededor de este mar han nacido curiosamente varios filósofos y a la era moderna. Este mar Báltico está entre los países escandinavos y Rusia. Es un mar de la Europa oriental. Pero al mismo tiempo, si ustedes ven, por ejemplo, espero que lo hagan, un sacrificio gigantesco, y ven ustedes en Wikipedia algo que se llama simplemente mar Báltico, van a notar que hay tres países relativamente nuevos, Estonia, Letonia y Lituania, que recién han nacido a la vida independiente en 1991, cuando se disolvió la Unión Soviética. O sea, son mucho más jóvenes que la República de Bolivia. Menciono estos tres países, estimado público, porque durante la Edad Media existieron órdenes militares eclesiásticas. Tal vez ustedes, amigos de la literatura fantástica, han oído hablar de la Orden de los Templarios. ¿Ven? Han escuchado. En la Edad Media han surgido tres órdenes eclesiásticos militares. La Orden de los Templarios, la Orden de los Caballeros de Malta, y la Orden de los Caballeros Teutónicos, que es la que nos va a preocupar ahora. La única que existe todavía hoy, además, como Estado reconocido, es la Orden de Malta. Bolivia, por ejemplo, reconoce como Estado a la Orden de Malta, no al país que se llama Malta, sino a la Orden. Aquí hay un embajador de la Orden de Malta, que es el ex político de la ADN, Mauro Berdero, y existe la Embajada de la República de Malta, que es cosa diferente, cuyo embajador de la Orden de Malta es Gonzalo Torrito, también le he dedicado, curiosamente, a ADN. Entonces, estimado público, estas órdenes eran muy importantes en la Edad Media, y aquí hay un paralelismo con la colonización y la evangelización de América Latina. En el siglo XIII, un papá decidió que no podía tolerarse la existencia de grupos donde había paganos en medio de Europa. Había un bolsón en medio de Europa donde la escasa población había mantenido sus creencias paganas. Y ese bolsón son esos tres países del extremo del Bártico, países pequeños, Estonia, Letónia y Tuania, todos ellos tienen mucha menos población que Bolivia, que hoy son independientes, y que son los que más han resistido la cristianización. El papa decidió, un papa en la Edad Media, que iba a premiar a la Orden de Malta con tierras y con mano de obra, muy parecido al sistema de encomiendas que ha habido en América Latina, si la Orden de Malta conquistaba, pacificaba y evangelizaba a estos grupos bálticos. Entonces, estimado público, lo que ha pasado aquí es que esa Orden de Malta se convirtió en un Estado, el nombre era Estado de la Orden de los Caballeros de Malta, un nombre un poco largo. Lo que yo quiero contarles es el fin de la Orden, que es al mismo tiempo una anécdota política y una filosófica. Ustedes imagínense una Orden de Caballeros, han debido ver en las películas, sobre todo los mayores entre ustedes, cuando yo era chico, esas películas de caballeros, etc., etc., como Alvin, eran muy populares. Tal vez el señor Butrón ha visto alguna película de caballeros. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Pero, imagínense ustedes, ya comenzando el siglo XVI, el Renacimiento, todavía un país manejado por caballeros que eran monjes simultáneamente, sacerdotes que habían sido consagrados. Y estos sacerdotes, estimado público, caballeros militares, habían hecho tres votos. Los votos de castidad, o sea, el voto de las mujeres, el voto de pobreza, no tener propiedades, y el voto de obediencia total al gran maestre, así se llamaba la dignidad superior, al gran maestre de la Orden y al pata. Pero los caballeros, que no eran tontos, notaron, estimado público, que su profesión en el siglo XVI se estaba convirtiendo en obsoleta. Imagínense ustedes, a ver el señor Butrón, un caballero que tiene que llevar treinta kilos de una armadura pesadísima de metal, armado además con espadas, unas lanzas muy, muy largas, etc., que en la época, cuando no había armas de fuego, eran naturalmente una especie de tanques modernos. Eran extremadamente exitosos y peligrosos. Esta Orden conquistó lo que luego fue Prusia, Estonia y Letonia. Y Letonia nunca fue conquistada por la Orden. Estos caballeros, sin embargo, eran carísimos, se aburrían ya totalmente en un ambiente urbanizado que empezaba a modernizarse y había naturalmente el interés de cambiar un poquito el estatuto de la Orden y del país. Entonces nos topamos, estimado público, con el personaje cuya vida filosófica que es muy relevante, se trata del príncipe Albrecht von Hohenzollern, que en castellano viene a ser Alberto de Hohenzollern. Ustedes pueden ver la vida de él en Wikipedia, googleando tal vez una de estas noches, y van a ver la vida extraordinariamente interesante de este tipo, que nació en 1490. Por las dudas, para los que no creo que vaya nadie, pero por algunos no se sabe, si ustedes digitan ese nombre en Wikipedia, va a salir también su primo, que se llamaba exactamente igual, que había nacido el mismo año, en 1490, fueron juntos a la universidad a estudiar filosofía y teología, y ambos hicieron una carrera política igualmente exitosa, pero uno del lado católico, que no nos va a interesar aquí, y otro del lado protestante, que es el que vamos a ver. Este chico, muy inteligente, mejores notas en filosofía, muy malas notas en teología, este chico estudia en la universidad, y como es hijo de un soberano, es hijo del soberano del príncipe de Ansbach, este chico inmediatamente es aceptado en la iglesia, sin mucho esfuerzo, o sea, sin rendir grandes exámenes, ni nada por existir, y él decide ingresar a esta orden de los caballeros de Malta, porque él se da cuenta de un aspecto filosófico, la orden está en decadencia, pero es un territorio muy grande, entonces él dice, aquí tengo buenas posibilidades, y entonces, ¿qué hace él, estimado público? El primero, que es lo que yo aconsejo a ustedes, él estudia el contexto, la atmósfera, y él se da cuenta que tanto las clases altas, los caballeros, como las clases bajas, campesinos y artesanos, no quieren seguir viviendo en un estado eclesiástico, entonces él, que ha escuchado ya la reforma protestante, por eso se ha anotado arriba, en 1517, son los primeros años de la reforma protestante, este tipo, estimado público, decide dar un golpe triple, o sea, un golpe maquiavelo, él no leyó maquiavelo, el príncipe de maquiavelo, se ubicó después, de todos los asuntos que les voy a contar, pero sin duda alguna, él ha hecho un maquiavelo, ismo en la praxis, estimado público, después de estudiar concienzudamente la realidad, él reúne a sus compañeros, y les dice, no podemos seguir actuando así, las potencias circundantes, sobre todo Polonia y Rusia, son muy fuertes, y pueden terminar con nosotros cualquier momento, entonces, él propone convertir, este estado eclesiástico, en un estado laico normal, y como es un maquiaveísta, él dice, y yo, como el soberano, hereditario de ese estado, y a ustedes, a los 120 caballeros de la orden, les dice, a ustedes, les voy a repartir el país, vamos a rifarnos el país, y ustedes van a recibir, 120 enormes latifúndios, y además, ustedes van a recibir, mujeres, y niños, entonces, ¿qué pasa ante este ofrecimiento? Él y los caballeros, aceptan en el acto, ni uno solo se niega, los todos, estimó público, sin saberlo, siguiendo el capítulo 18, de El Príncipe, rompen sus votos, sus juramentos, de castidad, de pobreza, y de violencia, los tres, y el argumento, que usan él, y los futuros, partidistas, es el mismo, el bien de la nación, es algo superior, a un juramento, y por lo tanto, hay que romper, un juramento solemne, si el bien de la nación, lo exige, entonces, se convierten, en una casta, de altos, propietarios, rurales, cada uno, recibe su latifundio, rompen su voto, de obediencia, al papa, y a la iglesia, construyen, un estado, laico, y encima, estimado público, que es lo interesante, publican obviamente, una justificación, de estas medidas, para ver, esta cuestión, de la justificación, quiero yo, relatarles, en un minuto, como ha sido, el día, en que ha nacido, el estado de Rusia, porque fue, de un día al otro, hay estados nacionales, como Francia, que han nacido, muy lentamente, alrededor del año, 500 después de Cristo, y no podemos decir, cuando ha sido fundado, Francia, ya porque ha sido, una época muy larga, pero en cambio, aquí hay una fecha, exacta, el, todavía, gran maestro, de la orden teutónica, reúne a la población, en la capital, Königsberg, que es la ciudad, donde nació, y murió, Cádiz, y donde vivió, Hannah-Anitz, el gran maestro, reúne a la población, y aquí me gustaría, conocer la opinión, de ustedes, si, ustedes, hubieran sido, miembros, de la población, porque, de un minuto, al otro, el gran maestro, les dice, a la población, ustedes ya no son teutónicos, a partir de este momento, ustedes son, rusianos, a partir de este momento, ustedes ya no son, católicos, ustedes son, protestantes, a partir de este momento, ustedes van a pagar, la mitad, de los impuestos, que pagaban, a partir de mañana, los hijos de ustedes, van a ir, a una escuela, obligatoria, gratuita, y laica, a partir de mañana, quedan abonidos, la mayoría, de los viagos, y ustedes, van a trabajar más, pero van a ser, mejor, remunerados, y ahora, a sus casas, que hubieran dicho, ustedes, si, repentinamente, están ante ese cambio, de identidad social, sin haberlo, supuesto, mediadoratriz, la población, este maupúrico, en Königsberg, en la capital, que ahora se llama, Kaliningrad, hoy es parte de Rusia, la población, no dijo nada, pero se sabe, que aceptó, sobre todo eso, de que iban a pagar, la mitad de los impuestos, habituales, les pareció, extremadamente, positivo, entonces, tenemos aquí, el caso, de alguien, que crea, un estado, con un golpe, de estado, o sea, un golpe, de azar, muy exitoso, y ese alguien, se justifica, y lanza, un manifiesto, con tres puntos, que voy a relatar, muy brevemente, porque es lo que podría ser, la filosofía política, aplicar, él dice, este malo público, que el bien, de la nación, justifica, cualquiera, medios, y que por lo tanto, se pueden romper, esos juramentos solemnes, se puede echar, por la borda, a la orden teutónica, se puede, él proclamar, duque soberano, de Prusia, etcétera, porque, el bien, de la gente, justifica, todos, estos actos, de rebelión, y de felonía, o sea, de traición, eso, están, justificados, por el bien, de la nación, luego, el mismo, el manifiesto, explica, lo siguiente, es una parte, de la historia, muy interesante, el mismo dice, el mismo, Albrecht, o el Solano, dice, ya no estamos, en la edad media, ya no vivimos, la gente recién se entera, de que ha habido una época, ya más de edad media, la gente recién se entera, que han pasado, de una época milenaria, a otra, y la gente, acepta, porque la explicación, es muy clara, él les dice, ya no vivimos, en la época, de los caballeros, sino vivimos, en la época, de las armas, del fuego, donde caballos, armaduras, y esas cosas, ya no juegan, ningún papel, y nosotros, tenemos que dedicarnos, a construir, un estado moderno, basado, en la aceptación, cotidiana, adelantándose, siglos, a la revolución, francesa, él dice, es el plebiscito, cotidiano, de los ciudadanos, el que decide, sobre la legitimidad, o no, de este nuevo, estado, de Rusia, porque, ya no es, la edad media, sino que, ahora, vamos a vivir, en una época, moderna, e impusa, ese adjetivo, donde, la gente, ya no va a tener, la tuición, eclesiástica, sino que, cada uno, va a estar, libre, de decidir, su credo, y cada uno, va a estar, libre, de parlamentar, con Dios, no se necesita, más, la tuición, de la iglesia, católica, y luego, él dice, finalmente, que, el poder, tiene un atractivo, muy grande, sobre la gente, él usa las palabras, estimado público, el atractivo del poder, es tan grande, como los apetitos eróticos, o apetitos similares, es un apetito, poderosísimo, y como es un apetito, muy peligroso, solamente, uno, debe ejercer, el mismo, entonces, él dice, yo tomo, sobre mis débiles hombros, la tentación del poder, yo lo voy a ejercer, de forma absoluta, y ustedes van a obedecer, pero van a obedecer, con la conciencia, tranquila, y feliz, porque yo los voy a librar, de las tentaciones del poder, que son inmensas, entonces, estimado público, tenemos aquí, una argumentación, primer lugar, que favorece, el principio, maquiavélico, el fin justifica, los medios, luego, al mismo tiempo, él justifica, la creación, de este estado, y la abolición, de la orden, de los caballeros teutónicos, con, esta hermosa teoría, de que ya no se vive, en la edad media, sino, en el renacimiento, y en la edad moderna, y que hay, naturalmente, que adaptarse, a las novedades, y que como el poder, es peligroso, pero hermosamente atractivo, que hay que, uno, tiene que sacrificarse, ejerciendo el poder, para que los otros, no caigan, en esa terrible, tentación, como ven ustedes, la modernidad, aquí, es usada, como un argumento, de filosofía, de la historia, y es usada, en la praxis, como un argumento, programático, o sea, vamos a vivir mejor, vamos a comerciar, con todo el mundo, se van a abolir, todos los gremios, y todos los, esas cosas, típicas, medievales, que impiden, el ejercicio, del individualismo, lo único, que él pide, el nuevo, el duque soberano, de Prusia, es obediencia, completa, de sus súbditos, en cuestiones, políticas, en ese campo, después, en la casa, como él dice, pueden pensar, y creer, religiosamente, lo que les daba ganando, él no interviene, en eso, los caballeros, que lo acompañan, se convierten, en los grandes, latifundistas, de Prusia, en Alemania, estimado público, está en 1945, eran muy conocidos, porque eran latifundios, muy grandes, y relativamente, bien administrados, era una nobleza, poderosa, la que se creó, en 1525, obviamente, las cosas, nunca son tan esquemáticas, hubo, una cierta oposición, la orden teutónica, en el momento, ese de 1525, dominaba, lo que luego, fue Prusia, pero también, esas naciones, válvricas, Estonia, y lindónica, no lindónica, nunca, pero en el momento, y esas dos regiones, no quisieron, participar, en el nuevo estado, y esas dos regiones, fundaron, un estado, propio, muy similar, pero un estado, propio, ¿ya? eso si, se disolvió, rápidamente, no tuvo, de ninguna manera, la seriedad, de Prusia, ¿quién se acuerda ahora, del ducado de Curlandia, que llegó a ser soberano, llegó hasta tener, una colonia, en América Latina, algunas islas del Caribe, como Tobago, fueron parte de ese, ducado de Curlandia, de quien hoy, absolutamente, nadie se acuerda, o sea, hubo una cierta resistencia, y la resistencia, fue con argumentos, parecidos, a un buen chico, yo creo que usted, hubiera sido un buen chico, en ese momento, hubiera dicho, mi honor, mis juramentos, son superiores, al dinero, y al poder, hubiera dicho, yo quiero, seguir siendo, seri, nada de mujeres, nada de antifundio, yo quiero seguir, siendo, polimiente al Papa, estos tipos, del norte, del extremo norte, lo hicieron, pero, a muy poco tiempo, esto se hizo, se contagiando, ¿verdad? se contagiando, había otro, sí, 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 porque, había también, un gran maestré, subalterno, un segundo gran maestré, en el norte, y ese tipo, se proclamó también, nunca soberano, de currán, pero eso duró, muy poco, de experiencia, es decir, lo que ha sobrevivido, a la historia, es evidentemente, Prusia, que luego, se convirtió, en un gran reino, y luego, se convirtió, en el núcleo, de la Alemania, de la Alemania, la región de Prusia, o sea, la Prusia, geográfica, propiamente dicha, hoy, está, y a cada vez, entre Rusia, y Polonia, en la población, de la Alemania, en 1945, varios millones de habitantes, fueron simplemente, expulsados, por el victorioso, ejército rojo, de la Unión Soviética, Quiero comentarles, mucho, de un tirano violento, todo Estado, debe contar, de alguna manera, con la aprobación, espontánea, y voluntaria, de la población, no se puede gobernar, un país, si toda la población, está permanentemente, en contra, por más astutos, que sean los gobernantes, por más hábiles, que sean, las medidas, que tome el gobernante, si falla, este elemento, de la confianza, entonces, ese elemento, de la lealtad, ese Estado, se va a venir, abajo, él, que era, un historiador, relativamente bueno, Federico II, va mostrando, este imágenes, como los Estados, más estables, en el tiempo, son aquellos, que cuentan, con un respaldo, no mayoritario, pero con un respaldo, relativamente, serio, y perdurable, de una buena parte, de la población, y al mismo tiempo, ese es el primer punto, y en el segundo punto, Federico II, critica, Maquiavelo, porque dice, no es, la astucia, la virtud, máxima, del gobernante, sino, el saber, infundir, confundir, confianza, ante sus súbditos, la confiabilidad, es lo que hace, estable, a un gobierno, y él señala, una serie, por ejemplo, de operaciones, comerciales, donde evidentemente, la confianza, juega, un rol, indirecto, pero muy grande, y ese rol, no lo vemos, todavía, ahora, en operaciones, que obviamente, Federico II, no conoció, pero que tienen, un carácter similar, a las operaciones, que él describe, por ejemplo, casi todos ustedes, con seguridad, usan cajeros automáticos, aquí en Bolivia, que yo sepa, nunca, ha habido una queja, de que el cajero automático, de menos dinero, del que el propio, cajero registra, es decir, que nunca, un aparato, uno ha pedido mil, el aparato, le ha descontado mil, de la cuenta, y el aparato, le da solo 800, porque puede hacerse eso, electrónicamente, un tipo hábil, con ayuda de altos funcionarios, del banco, puede hacer eso, y puede hacer una especie, de descuento automático, a los ingenuos que usan, pero aquí en Bolivia, donde yo he vivido, en Alemania, tampoco, nunca hubo ningún reclamo, quiere decir, que la población, confía, en que el banco, se va a comportar, adecuadamente, según reglas morales, estimó fuego, porque evidentemente, si no, el sistema económico, entraría, en colapso, si, en cada momento, nosotros, estuviésemos desconfiados, por ejemplo, nosotros compramos, en una tienda, tal cosa, y la tienda, nos dice, como es una cosa, muy pesada, yo se lo llevo a su casa, nosotros, generalmente, tenemos la confianza, de que el proveedor, nos va, a entregar, tal cual, y no nos va a entregar, con una disminución, salvo casos, y aplacantes, de delito penal, pero normalmente, normalmente, es el argumento, de Federico II, la confianza, de parte, del usuario, y la confiabilidad, de parte, del gobernante, es lo que, hace la posibilidad, de un gobierno estable, y no las astucias, maquiavélicas, por eso, el libro, se llama, el anti-maquiavélico, él trata, también, de demostrar, estimado público, que el estado, de derecho, no necesariamente, tiene que ser, un régimen democrático, en Prusia, hasta, la segunda mitad, imagínense ustedes, segunda mitad, del siglo XIX, no hubo, ni partidos políticos, ni parlamento, ni elecciones, o sea, como ya en Bolivia, había de esas instituciones, en Prusia, no existía, y sin embargo, que es tan pierdo, que alaba Hegel, es un estado, de derecho, el caso, más famoso, está unido, justamente, a la memoria, de este poderoso, rey, Federico II, que no por casualidad, se llama, el grande, el único monarca, de todos, los estados, alemanes, a quienes, la historiografía, le ha otorgado, ese curioso, que pide, donde el grande, es el único, no ha habido, en la historia alemana, un Carlos el grande, un Carlos V, que se dio emperador, del sacro imperio, ni nadie, solamente, este Federico II, él, él, ampliar, un poco, su modesto, palacio de San Susi, y, él, afectó, pagando, a una propiedad, de un molinero, que estaba al lado, ese molinero, no protestó, al rey, sino que se dirigió, a un juzgado, y ese tribunal, falló, en contra del rey, era un rey, absoluto, hubiera podido, simplemente, dar, una contral, de decir, tú juez de quinta categoría, te destituimos, en el acto, si no revocas tu sentencia, el rey, dijo lo contrario, el rey, es el primer servidor, del estado, y por lo tanto, yo soy el primero, en aceptar, el fallo del juzgado, y me retiro, de la propiedad, que lo indemnizo, por los días, en que lo he perjudicado, lo indemnizo, por los días, en que lo he perjudicado, y eso, que era una monarquía, absoluta, estimado público, entonces, ¿qué es lo positivo, según Hegel? Y en ese punto, también, que Kant, que jamás contestó, contra Federico, jamás, es el punto de él, también, de Kant, jamás contestó, contra, por ejemplo, les voy a contar, lo que ha hecho, este soberano, que no era un angelito, cuando se trataba, de súbditos, extranjeros, entonces, estimado público, aquí tenemos, alguien, que, que, teoriza, sobre aspectos, no tan conocidos, de lo que podríamos llamar, la ciencia política, o sea, ese juego, entre la confianza, que tiene la población, y la confiabilidad, que irradia, el gobernante, y eso, esos son los puntos, importantes, que componen, el anti-maquiavelo, de Federico II, que es una teoría, en el fondo, de la relación, de confianza mutua, que debe existir, entre gobernantes, y gobernados, independientemente, si es un estado, democrático, o no, eso es lo interesante, de esta obra, Federico II, con esto terminamos, estimado público, esta pequeña, anécdota histórica, Federico II, sin tener, ninguna base, jurídica, atacó, el imperio, austro-húngaro, y lo venció, en una, en unas guerras, muy largas, y extremadamente, costosas, pero, él se, anexionó, la parte, más rica, donde estaba, la incipiente, industria pesada, silencia, y eso, en la mitad, desde el siglo XVIII, pasó a ser, propiedad, de Prusia, y luego, en nombre, este es un documento, muy divertido, pero pueden ver ustedes, en nombre, de la Santísima Trinidad, y para, respetar, los derechos, de la Santísima Trinidad, que tendrá que ver, con el fondo del asunto, Federico II, el grande, la emperatriz, María Teresia, de Austria, y la emperatriz, Catalina II, también, la grande, de Rusia, se reparten, Polonia, siempre, contra claro, a los polacos, que le borró, y se reparten, y deja, de existir, ese noble y antiguo país, mucho más antiguo que Prusia, existe Polonia, desde el año 1000, o existía Polonia, desde el año 1000, como una monarquía, bien establecida, además, muy grande en extensión, las tres naciones, vecinas, sin asco, se reparten, el país, y, con métodos, de corrupción, muy usuales, impiden, al ejército polaco, que obviamente, no puede hacer nada, lo que queda, del ejército polaco, contra las fuerzas, combinadas, de Austria, Rusia, y Prusia, entonces, este Federico II, no era un gran problema, y aquí viene, el gran problema, me adelanto, a la clase, que vamos a dedicar, a Kant, él nunca, protestó Kant, contra la partición, de Polonia, contra la conquista, de Silesia, y contra otras aventuras, en las que estuvo, envuelto Federico II, que evidentemente, era un hombre, muy filosófico, todos los días, cenaba con Voltaire, unos largos años, que Voltaire, estuvo en el exilio, en Berlín, pero al mismo tiempo, durante el día, estimado público, se dedicaba, a fortalecer, su ejército, y a aventuras, en el exterior, todo en nombre, de la ilustración, que es también, una mácula, que cae sobre la ilustración, que no es, la cosa tan, tan limpia, como nosotros, nos inicia. El asignamiento, de la teoría, de la relación, de confianza mutua, como un argumento, filosófico, político, ¿cómo se reivindica, en la modernidad, en la filosofía política, moderna, actuar, porque parecía, lo que simplemente, digamos, es un acto, de fe, o sea, ¿cómo, cómo esto, se plasmaría, digamos, en la política? Hay un elemento, de fe, que es, como yo, creo que les he explicado, la fe que tenemos, en que el, no el contrario, el otro, va a cumplir, lo que, más o menos, propone. Si yo, digito, una suma, que quiero retirar, de mi cuenta corriente, en un aparato automático, es evidentemente, un acto, de fe, el esperar, que el aparato, me va a dar, exactamente, la suma, porque si falla, digamos, en el caso hipotético, yo digito, mil bolivianos, y el aparato, me da 900, eso sí, estimado público, no hay aquí, que hace, porque, recibo es mil, y si usted se va a quejar, le va a decir, no, usted ha recibido mil, y no hay aquí, que hace, es un acto de fe, entonces, él se dio cuenta, Federico, se nota, que muchísimas, acciones, de la vida cotidiana, nosotros, dependemos, de la buena, fe del próximo, y esa buena fe, filosóficamente, existe, porque el ser humano, en el fondo, es bueno, o sea, la maldad, es la excepción, es una idea, muy, expandida, en esa época, la maldad, es la excepción, existe, pero es la excepción, en realidad, los seres humanos, somos buenitos, no sé, qué opina usted de eso, los seres humanos, en el fondo, somos buenas personas. Pero cuando llevamos, esta temática, las instituciones políticas, no, por ejemplo, este elemento de confianza, no, 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 no se lleva a cabo, estamos, digamos, rumbo a las elecciones judiciales, y por más de que, se haya implementado, la designación, de un colegiado, para calificarlos, ya hay, no un elemento, o sea, de desconfianza, desde el principio, o sea, que no, no hay confianza, en las instituciones políticas, por tanto, ciudadanía, e institucionalidad, no creo, que estemos, rumbo a una gobernabilidad, no pienso que, sí, evidentemente, tiene usted razón, en lo que yo conozco, yo estudié, antes de filosofía, ciencias políticas, evidentemente, la gobernabilidad, está unida, a un elemento, de confiabilidad, eso es clarísimo, es decir, sin una porción, muy grande, de confiabilidad, no puede haber, una buena gobernabilidad, pero, en situaciones de crisis, no es algo, que atañe, solo a Bolivia, de ninguna manera, en situaciones de crisis, el ser humano, muestra, sus lados, más negativos, es en situaciones, de descomposición, de los valores sociales, cuando las viejas, normativas éticas, se diluyen, cuando el país, en la Bolivia, pero un estado, de modernización, el país, entra, en una avalancha, de procesos, que a la mayoría, de la población, no le gusta, ya que usted, me hace esa pregunta, lo va a durar, un minuto, quisiera contarles, a ustedes, que en Colombia, nuestros vecinos de arriba, país, que en los últimos años, ha progresado muchísimo, y que ahora, se ha convertido, en la tercera potencia, latinoamericana, después de Brasil y México, superando de lejos, a la Argentina, ha nacido, una corriente, tanto filosófica, como politológica, muy importante, que estudia, si, es una pregunta, muy interesante, que no presupone, una respuesta, esta corriente, investiga, si, la modernización, y la urbanización, aceleradas, de Colombia, en la segunda mitad, del siglo XX, son, o no, los motivos, causales, de la terrible, violencia, en la que ha vivido, Colombia, hasta el año pasado, ustedes saben, varios grupos guerrilleros, algunos de ellos, ocupando vastos territorios, hasta ahora, una enorme cantidad, de víctimas, sobre todo, la primera violencia, entre 1948, y 1953, costó, más de 300 mil, más de 300 mil, muertos, es decir, para un país, relativamente pequeño, en esa época, fue una matanza, sin igual, entonces, la gente, se pregunta, si hay una pérdida, de confiabilidad, de parte de los gobernantes, y pérdida de confianza, de parte de los gobernados, cuando los lazos primarios, se diluyen, la urbanización acelerada, la modernización, en general, de Colombia, destruyó, evidentemente, en muchas regiones del país, esos lazos primarios, por ejemplo, campesinos, que ya no pueden vivir, de su tierra, porque no la familia, se ha extendido, ya no hay tierra para todos, entonces, una parte de los hijos, emigra a las ciudades grandes, a buscar trabajo, sin tener parientes, es decir, sociológicamente hablando, sin tener lazos primarios fuertes, la gente se expone, a una nueva vida, y en muchísimos casos, estimado público, esa nueva vida, resulta muy mal, es una combinación, que va a aparecer, muy abierta, Uribe, por las dudas, Uribe, es un apellido, extremadamente popular, en Colombia, como Jaramillo, no, no, no quiere decir, que tenga nada que ver, con el expresidente, Colombia es un país, desde el punto de vista, del registro civil, muy curioso, diez apellidos, componen la mitad, toda la población del país, como Jaramillo, Uribe, Londoño, etc., son extremadamente usuales, esta señora María Victoria Uribe, ha estudiado el problema, que menciona el señor, de los esmeralderos, porque antes de que se convierta, en el país exportador, de petróleo, y de carbón, que es ahora, y de industria farmacéutica, aquí las farmacias, están llenas, de productos colombianos, Colombia exportaba, solo café, y esmeraldas, y el negocio, de las esmeraldas, como todo lo que es, muy valioso, en cosas pequeñas, estaba siempre, o está hasta ahora, en manos de mafiosos, y estos mafiosos, como dice el señor, además de acopiar esmeraldas, se dedicaban a matar gente, con una extremada facilidad, y eso estudia María Victoria Uribe, es esa violencia extremada, que han usado los esmeralderos, funcional, para el mantenimiento posterior, de la casta de esmeralderos, y ella llega a una opinión negativa, ella dice que esa violencia exagerada, ha impedido la formación, de esa dupla confiabilidad, confianza, y que justamente, eso ha hecho, que la industria de las esmeraldas, pase siempre, de una mano mafiosa a otra, y nunca se haya podido establecer, una buena clase alta, de esmeralderos, o sea, que es la falta de confianza, porque los esmeralderos, introducían, además, dice ellos, pero eso no conozco, en el Magdalena medio, sobre todo en ese gran río colombiano, introducían aspectos modernos, como por ejemplo, pago en dinero, y no en especies, fueron los primeros que introdujeron, hace muchísimo ya, salarios, siempre, además, tramposamente pagados, a los pobres trabajadores, de las esmeraldas, entonces, ella cree, que Colombia, ella cree, por ejemplo, que esa violencia, brutal de los esmeralderos, ha sido heredada, por los cocaineros, que es lo mismo, según ella, entonces, estimado Pulijo, aquí tiene un problema, muy interesante, y muy estudiado, en Colombia, que es justamente, la tendencia, a cierto tipo, de producción, que destruye, el tejido, tradicional, social, lo destruye, y no lo puede, sustituir con otro, o sea, confianza, y confiabilidad, decaen enormemente, con la introducción, de cosas, brutalmente modernas, brutalmente modernas, pero de baja calidad humana, es una tesis, muy interesante, yo les recomiendo, si ustedes ven algo, de ella, en internet, porque se trata, seguramente, de una de las, lumbreras, del pensamiento, politológico, sociológico, en América Latina, como ya son las, cuartos, bien, estimado Público, más bien, aquí haremos, una pausa, y luego, seguimos, con el otro tema, que va a ser, la utopía, su unidad nacional, recién, en el siglo XIX, o sea, tanto Italia, como Alemania, como naciones, más o menos compactas, son posteriores, a la República de Bolivia, y Maquiavelo, ya en el siglo XVI, es el que propuso, la unidad italiana, y vio, percibió, estimado Público, en el Papa, el principal obstáculo, a esa unidad, o sea, un príncipe, que era, al mismo tiempo, jefe de la iglesia, y soberano, de un estado, temporal, normal y corriente, como era, el estado de la iglesia, que ocupaba, el centro de Italia, un estado, como ya les he contado, que tenía corte, ejército, impuestos, todo lo que tiene, un estado normal, y además, un estado famoso, hasta el final, por su enorme, por su enorme, por su enorme, la boliviana, es muy pequeña, si comparamos, los datos históricos, que hay, por ejemplo, sobre la corrupción, de la corte vaticana, en las primeras décadas, del siglo XVI, pero una corrupción, que tiene, una justificación, y aquí, los partidarios, de la estética, seguramente, me van a apoyar, porque ha sido, una corrupción, extraordinariamente, favorable, para la creación, del gran arte, el gran autorista, Maquiavelo, estimado público, no tenemos, tan bien que ver, eso siempre, tienen que acordarse ustedes, de que, además de ser, un maquiavelista, era lo que podríamos, llamar, un patriota, un hombre, que quería, la unidad, de ese territorio, que fue conseguida, solo, mucho más, si no hay, ninguna observación, sobre, el maquiavelo, personaje, en toda forma, muy interesante, también, escribió, la letra, para, óperas, de la corte vaticana, también, escribió, una novela erótica, La mandrágora, y otras cosas, que es, muy divertida, muy bien hecha, realmente, era un hombre, de muchísimo talento, si no hay más preguntas, pasaremos, entonces, a un género, que floreció, justamente, al comienzo, del renacimiento, que es, el género, de la utopía, que es, es decir, un alto valor, filosófico, permítanme, ustedes, estimado público, una pequeña observación, sobre, el conjunto, de estos pensadores, impuesto, ahí, en la parte derecha, de la pizarra, a los tres, más famosos, Moro, Campanella, y Bacon, vamos a verlos, a los tres, brevemente, y van a ver, van a ver ustedes, que hay, un elemento, teológico, muy antiguo, que se repite, en todas las creaciones, de una utopía, elemento, que no es ajeno, a la teoría marxista, que es el punto, más controvertido, ese elemento, teológico, estimado público, está contenido, en la Biblia, y en muchos, relatos, de orden, religioso, de otras, grandes, confesiones, por ejemplo, hay cosas similares, sobre todo, en el budismo, la idea, es muy simple, otro, orden social, un orden, más justo, es posible, y es posible, si los seres humanos, se unen, contra, los malos gobiernos, este es, el elemento central, de todas las utopías, posteriores, o sea, estimado público, un orden social, más justo, es posible, si nosotros, en forma, coordinada, combatimos, y luchamos, por la elección, de ese orden, social, más justo, y eso implica, una especie, de coordinación, entre las partes, interesadas, en el orden social, y una coordinación, es naturalmente, un proyecto, revolucionario, en el sentido, del término, revolución, o sea, simplemente, darle la vuelta, a algo, entonces, revolución, estimado público, significa, también, en el, significación primaria, eso se puede ver, cualquier diccionario, primero va a aparecer, esa definición, con la simple vuelta, al lugar de origen, pero cambiando algo, esa significación, ha estado presente, en todas las grandes religiones, quiere decir, señoras y señores, que nosotros, los seres humanos, siempre, hemos tenido, por lo menos, el deseo, tal vez, no muy claramente, expresado, de que otro mundo, un mundo más justo, un mundo, menos sacrificado, para la vida, capituliana, de que eso, es posible, y eso, es posible, estimado público, tal como, lo que explican, claramente, los evangelios, que es uno, de los documentos, utopistas, más interesantes, eso, es posible, si nosotros, dejamos de lado, nuestras, aviesas, intenciones, por poder, dinero, es decir, esos pecados, capitales, que están, que están, como ustedes saben, nombrados, en todos los documentos, de todas las religiones, en todas las religiones, hay una, negativa, a la codicia, a la concupiscencia, a la, a esos valores, que después de todo, no son tan desagradables, para la vida cotidiana, haber, estimado público, pónganse ustedes, es una figura, religiosa, la mano, sobre el corazón, y me digan, yo, 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 dar, una parte, de mis conductos, bienes, a los pobres, podría, yo, dejar, de codiciar, la mujer del prójimo, podría, en todos los mandamientos religiosos, podría, yo, dedicarme, realmente, a una vida santa, o esa vida, sería extremadamente aburrida, interiores, son preguntas, típicas, estimado público, de la teología católica, y también, de muchas otras, religiones, y estos pensadores, estos grandes pensadores, escritopistas, han sido, sinceramente, iluminados, por esa pasión religiosa, quiero comentarles, muy brevemente, que Tomás Moro, es hoy, santo, de la iglesia católica, sí, o sea, hay un día especial, dedicado a él, según el espantoral, de la iglesia católica, eso no sé cuándo es, y hay iglesias, dedicadas, a su memoria, y Tomás Ocampanella, fue un monje, un religioso italiano, del extremo sur, un monje calabrés, de calabro, les apunta aquí, en nombre de la boca italiana, permítanme, unas palabras, sobre Tomás Moro, porque la vida de él, es extremadamente, interesante, él era, estimado público, un abogado, un hombre de leyes, un gran conocedor, y además, un hombre que había hecho, mucho dinero, con su profesión, un hombre muy exitoso, y él ingresó, al servicio, de la monarquía, bajo un rey, de enorme importancia, política, no filosófica, Enrique VIII, él llegó a ser, lo que se llama, Lord Canciller de Inglaterra, o sea, lo que ahora es, el primer ministro, la autoridad más alta, después del rey, y el estimado público, es aquel, que por razones morales, es decir, porque no convenía, a sus creencias, sobre la ética, él terminó, con la cabeza cortada, en el pativo, Enrique VIII, decidió, en un momento, estimado público, divorciarse, de su primera esposa, que no le daba, el deseado, hijo varón, y, Enrique VIII, como tal vez saben, algunos de ustedes, que han visto, su famosa, serial televisiva, Enrique VIII, se casó, varias veces, y muchas, de esas esposas, terminaron, con la cabeza cortada, varias de ellas, las pobres, le hicieron, si no cambiaron, absolutamente nada, de las cosas, horribles, que les imputaron, en los juicios, este, Tomás Moro, siendo Lord, canciller de Inglaterra, se negó, con su firma, a ratificar, esas, medidas, del rey, Enrique VIII, y esa decisión ética, para que vean ustedes, que hay nomás, en el mundo, que actúan, de acuerdo a principios éticos, esa decisión, no avalar, algo, contra mi conciencia, es lo que le valió, el patíbulo, o sea, la cabeza cortada, a una edad, muy fecha, vamos a ver, este modo único, solamente, una obra, de él, que es la obra, que le ha dado, el nombre, a todo el género, su obra, se llama, Utopía, que en griego, significa, sin lugar, o no lugar, ya, ya el nombre, de la obra, para los entendidos, solo para los que saben griego, nos quiere dar, una visión, de algo, estrictamente, ficcional, o sea, un no lugar, es algo, que no existe, en la realidad, y que solamente, tiene lugar, en una ficción, literaria, pero esta, Utopía, que es la segunda, después de la que hemos visto, de la república, del divino, Platón, esta Utopía, es muy interesante, para los latinoamericanos, porque seguramente, Tomás Moro, se ha, inspirado, en los primeros, reportajes, que llegaron, después del descubrimiento, de México, la obra, apareció, en 1516, y él, justamente, una isla, perdida, en el Atlántico, la isla, que se llama, Utopía, donde los seres humanos, viven, de acuerdo, a la razón, y al vivir, de acuerdo, a la razón, es una sociedad, donde no hay, explotación, de uno, sobre otro, salvo, excepción, que las vamos, a mencionar, y al mismo tiempo, es una sociedad, donde todos, son felices, o sea, donde no hay, campo, para ese fenómeno, tan usual, en el mundo, que es la, infinidad, ahora, no sé a ustedes, que les parece, si algo así, es simplemente, pensable, que es la primera, y la principal, crítica, que se le ha hecho, amor, es pensable, en términos, filólogicos, filosóficos, un mundo, sin injusticias, sin explotación, sin maldades, sin codicia, o eso, es realmente, solo, una obra, de la literatura, pero aún, si es una obra, de la literatura, solo una obra, de la literatura, no hay duda, que nos sirve, como diría Kant, como una idea, regulativa, o sea, no sirve, lo que nunca hubiera existido, como una idea, que nos ayuda, a concebir, algo mejor, o sea, tiene, una función, prognóstica, no exacta, de que va a pasar eso, pero de que, podría, hacerse el intento, entonces, estimado público, muchos, muchos, esfuerzos, que se han hecho, en el mundo, tienen ese carácter, utópico, tal vez, no lleguemos, a la perfección, pero, lo peor, la peor gestión, es la que no se hace, entonces, la peor gestión, sería, no haber nunca, intentado, la mejora, de nuestro orden social, ese, es, el trasfondo, filosófico, de la autovía, me permito, estimado público, algunas, aclaraciones, importantes, sobre esta obra, porque, evidentemente, tiene, unos elementos, proto filosóficos, él no era, un filósofo, de profesión, como les dije, sino, un abogado, pero, era un hombre, muy leído, y su mejor amigo, eso sí, el amigo, de toda su vida, era el filósofo, de Siderio, Erasmo, de Rotterdam, del cual, hemos hablado, muy brevemente, en la sesión, anterior, que no es, no ha sido, un gran filósofo, sino, un gestor, un animador, de causas, filosóficas, gente, que también, se necesita, no es cierto, se necesita, por ejemplo, una institución, para, la enseñanza, de la filosofía, se necesitan, algunos instrumentos, que antiguamente, se llamaban, libros, o revistas, que hoy, se llaman, productos electrónicos, y se necesita, también, ocasionalmente, alguien como yo, que trate, de provocar, a ustedes, con algunas, afirmaciones, que pueden parecer, curiosas, o sea, se necesita, lo que se llama, un aparato, institucional, y en, ese aparato, institucional, es que, Tomás Moro, ha tenido, sus mejores, medios, perdón, doctor, usted, que la, de la bibliografía, no puedo recordar, en ese instante, que, parte exactamente, pero, es justamente, como usted dice, la posición, de los que los americanos, no defienden, que es, y está basada, en las, en las, misiones, jesuíticas, y, actualmente, luego, después de los 70, varios, han, o, los que han demostrado, no como los, guaraníes, no, no centralizan el poder, durante esa lucha, con la, no sé si tenga, sí, usted menciona, varios asuntos, en una sola pregunta, las misiones, jesuíticas, y la propia, la orden jesuítica, son posteriores, a tomascula, él, él publicó la obra, en 1516, y recién, en la mitad, de la persona, de la obra, a mediados, del siglo XVI, es que aparece, Genacio de Loyola, y la orden jesuítica, es posterior, pero, no hay duda, estimado público, de que hay, muchos autores, posteriores, que se han servido, de la idea, de Moro, para, más o menos, diseñar, cómo podría ser, el orden ideal, y ahí tiene usted razón, los jesuitas, en el oriente univiano, en el Paraguay, en la provincia argentina, de Misiones, han tratado, de establecer, un orden, colectivista, que se parece, a lo propuesto, por Moro, y con esta obra, tuvo una enorme, difusión, es una época, estimado público, en la que había, mucho menos libros, que ahora, y por lo tanto, un libro así, podía, naturalmente, concitar, un interés, mucho mayor, porque no había, mucho que leer, en esas épocas, entonces, se nota, por la cantidad, de ediciones, que tuvo la obra, fue, extraordinariamente, popular, en la primera mitad, del siglo XVI, ahora, la pregunta, que usted, alude, tiene, varios, planos, muy diferentes, entre sí, porque hay, una tendencia, utópica, muy clara, entre los, partidarios, de la llamada, teología, y filosofía, de la liberación, todos, todos ellos, Enrique Dussel, Franz, Hickelamert, y otros, menos conocidos, por ejemplo, Rodolfo Cush, hay muchos, unos 15 o 20, pensadores, más o menos, ilustres, todos ellos, tienen, una tendencia, utopista, reformadora, semisocialista, todos ellos, no existen, utopías, estimado público, de carácter positivo, donde haya, una gran industria, privada, donde haya, un florecimiento, de la propiedad privada, todos estos, utopistas, y este es el punto, central, han creído, que la propiedad privada, es más bien, un obstáculo, a la felicidad, de una población, han creído, que la, el deseo, de ganar, la codicia, es algo negativo, dentro de la tradición, liberal, en cambio, eso vamos a ver, también en una sesión, posterior, que la vamos a dedicar, a John Locke, probablemente la próxima, vamos a ver, estimado público, que la codicia, no es necesariamente, algo negativo, sino el impulso, que hace avanzar, a las naciones, porque si no, si no hubiera codicia, es decir, el intento de poseer, algo más, el intento de mejorar, la vida, el intento de divertirse, más, todos son comparativos, estaríamos naturalmente, en un medio, estático, como nuestros antepasados, en las cavernas, ha sido probablemente, la codicia, lo que ha llevado, a nuestros antepasados, a vivir, de otra manera, que no sea, en las cavernas, seguramente, alguien dijo, ah, si nosotros mismos, construimos una casa, algo similar a una casa, nosotros vamos a vivir, mejor, en la cavernas, va a estar mejor, ventilada, va a tener más luz, etc. Y otro habrá dicho, si yo poseo, algunos objetos, importantes, un hacha propio, no un hacha común, seguramente, yo voy a ser, más feliz, y otro habrá dicho, si yo poseo, cuatro mujeres, en lugar de uno, yo también, a mi manera, voy a ser, más feliz, que el otro, entonces, la codicia, y ese es uno, de los elementos, que vamos a ver, a partir de la próxima, sesión, la codicia, sobre todo, en el pensamiento, liberal, es vista, no como algo, negativo, sino como algo, extremadamente, positivo, estimado, público, o sea, como un elemento, antitópico, uno, pero, no nos adelantemos, vamos a, examinar, la pregunta, que usted aborda, en varias sesiones, solamente, le quería, indicar, por las dudas, para los que tienen, interés, hay un escritor, francés, que ha, revitalizado, esta idea, de la, de la, de la, de la, de la, que es, el antropólogo, Pia, Clast, y el, estimado, público, en un estudio, eso sí, muy controvertido, porque, las fuentes, que ha utilizado, Clast, son fuentes, seguramente, mudosas, él ha, demostrado, que los, tupi guaraníes, en Bolivia, en Paraguay, en el sur del Brasil, a propósito, no han construido, una, estructuras totales, sino que, a propósito, se han quedado, como sociedades, segmentarias, que no poseen, una cúpula, una élite, gubernamentalidad, esa idea, difícil de probar, si era verdad, o no, sobre todo, en sociedades, que no tenían, documentos escritos, es muy difícil, de afirmar, algo, o lo contrario, sobre todo, si es del pasado, y las reconstrucciones, que se han hecho, sobre cómo son, los valores, de orientación, de los guaraníes, actuales, son más bien, estimado público, decepcionantes, porque han resultado, los guaraníes, exactamente, como el resto, de los seres humanos, y los seres humanos, todos nosotros, nos movemos, en favor, de bienes materiales, o espirituales, pero siempre, queremos más, nosotros, no queremos, la mayoría, vivir bien, sino queremos, vivir mejor, queremos vivir mejor, que nuestros antepasados, de forma más larga, de forma más agradable, es decir, el vivir bien, es una, es una constante, probablemente, antropológica, humana, que nos ha sacado, del mundo, de las cavernas, y que nos ha dado, una dinámica propia, que solo, entre el reino animal, poseemos, los seres humanos, este modo, veremos, otro elemento, de la utopía, que es muy interesante, en la utopía, y eso se repite, la utopía de Moro, y esto se repite, en todos, en todos, los proyectos, posteriores, no existen, no existe, una sociedad, estimado público, basado, en el dinero, el dinero, es visto, como, el mal mayor, y esto, también, este homopólico, es muy interesante, porque, casi, todas, las religiones, tienen, no condenan, pero, tienen una opinión, relativamente, crítica, de ese, gran, instrumento, llamado, dinero, haber, estimado público, imagínense, ustedes, una vida, sin dinero, o sea, sin un instrumento, que nos permita, comparar, nuestro rendimiento, con la de otra persona, yo sé, que todas las comparaciones, son odiosas, como dice, un dicho, muy utilizado, pero, tiene que haber, necesariamente, un instrumento, que nos permita, generar, lo que produce, uno, por ejemplo, yo, que produzco textos, con otra persona, que por ejemplo, arregla dientes, entonces, como vamos, a intercambiar cosas, sobre todo, cuando hay que intercambiar, un poquito abstractos, como por ejemplo, aquí, un productor de textos, que no es cierto, yo no le puedo, decir al dentista, mira, te pagaré, el tratamiento, que me has hecho hoy, con un hermoso, ensayo, sobre la utopía, de lo más moro, el dentista, me puede decir, no me interesa, lo más mínimo, pero, podemos, triangular, el tipo, y el dentista, mismo, me dice, pero, hay un tipo, que me debe, algo, por un tratamiento, ese tipo, a ese tipo, se lo puede, enganchar, en el negocio, triangular, porque ese tipo, si tiene interés, por textos, entonces, tú le das, el texto, a un tercero, y ese tercero, me da, lo que me hace falta, por la curación, que yo le he hecho, en esta triangulación, elemental, la triangulación, es estimado público, no tiene uno, sino un, en este factor, que es, el curso del dinero, si ustedes, en el curso, un día, medía por cuantas manos, pasa un simple billetito, por ejemplo, el billete, que ustedes le entregan, al conductor, del minibus, y ese, compra una salteña, el salteñero, compra insumos, en otra parte, etc., en pocas horas, el dinero, circula, enormemente, y en forma, que no se puede, prever, por lo tanto, es algo, que nos permite, comparar productos, servicios, etc., de forma, muy útil, pero, al mismo tiempo, para el pensamiento, religioso, que cree, en la calidad única, por ejemplo, de las virtudes, a ese pensamiento, religioso, le es profundamente, desagradable, que por ejemplo, la virtud, las virtudes morales, puedan ser calificadas, en términos, financieros, Tomás Molo, construye, una parte importante, de su utopía, pensando, estimado público, que las virtudes morales, no tienen precio, lo cual, yo mismo, no me atrevo, a dar, una opinión definitiva, pero veo, por el silencio, que se produce, en este importante tema, que evidentemente, no hay una respuesta clara, no se puede saber, si las virtudes morales, tienen o no, a ver, Einar, ¿usted qué opina? No sé, doctor, tal vez unas 30 monedas, por ahí, pueden ser un buen precio, en sentidos religiosos, Einar, Einar, está, estimado público, aludiendo, a un, a los evangelios, a Judas, se está hablando, exactamente, uno de los doce apóstoles, vende, su lealtad a Jesucristo, por 30 monedas de plata, que en esa época era muy poco, ¿no es cierto? Es decir, encima de un autor se vende, como no tenía idea, era un profesor religioso, no tenía idea de la vida, claro, pues, lo que se sabe de él, lo poco que se sabe de él, es muy interesante, este modo público, porque, se trata de una persona, sin mucha relación con la vida práctica, y entonces, se vende, por una suma, ya en esa época, extrema, y encima, el ingenuo se arrepiente, y como no le quieren aceptar, de vuelta el dinero, ya se ha cometido la traición, ya ha pasado todo, entonces, él se suicida, ¿no es cierto? Es un tipo, espiritualmente débil, o sea, un tipo labir, un tipo que no tenía, las cosas muy claras, y que por lo tanto, tanto la traición, como el arrepentirse de la traición, lo hace sin dinero, y deja a sus hijos, lo principal, yo siempre pienso, en las generaciones futuras, deja a sus hijos, sin las treinta monedas, y el Señor. Pero también, yo tengo interpretación, A ver, a ver, sobre, que recibe, las treinta piastras, si no me explico, para traicionar, a su maestro, y el pie, estaba en sus escrituras, el tipo, termina eso, y dice, y cifra, pero nadie dice nada, del famoso, San Pedro, y como dice, sobre esta tierra, de mi iglesia, y lo ha pegado tres veces, ¿no? Sí. Entonces, lo que hace, el que vende, o la vende, es cumpliendo, parece que fue, están estudiando, de que uno de los mejores aportes, que tenía, Jesús de Nazaret, puede ser, puede ser, pero no conozco bien, pero el Señor aquí, nos muestra, estimado público, algo que sí, puede ser cuantificado, por el dinero, pero el dinero, él ha mencionado a San Pedro, como ustedes saben, tal vez, este apóstol, no era el más inteligente, tampoco era, digamos, el más valiente, pero Jesucristo, le tenía un gran cariño, y le dijo, tú Simón, le dijo, tú te llamas Pedro, y sobre esta tierra, es un juego de palabras, edificaré mi iglesia, lo que tú ates en el cielo, será atado en la tierra, y etcétera, etcétera, que es estimado público, el único, el único basamento, de la existencia, del papado, o sea, es el único, esa famosa frase, que le dijo Jesucristo a Pedro, y como Pedro, terminó, comido por los leones, creo, no sé qué le pasa, no, no, terminó en algún, el boca a boca, exactamente, el rojo, él, terminó, como el primer papa, y donde está, el pretendido sepulcro, de San Pedro, ese es, estimado público, la base, del altar principal, de la basílica de San Pedro, en el Vaticano, que es la primera basílica, de la cristiandad, entonces tenemos aquí, una, filosóficamente muy interesante, una construcción sobre mitos, un mito, es que realmente, él, Pedro, hubiese sido realmente, distinguido, ante todos los otros, con un rango, en los evangelios, no existe la palabra, obispo, arzobispo, papa, contífice, dios, etcétera, todas esas cosas, no, la Santísima Trinidad, nada de eso, aparece en los evangelios, en las epístolas, y en el apocalipsis, es lo que nosotros, los cristianos, filosóficamente, hemos construido, esa es la labor, de los grandes pensadores, de estos filósofos, que hemos visto, en la sesión anterior, cuando ustedes se han dormido, que se han aburrido, en la sesión anterior, cuando yo les he mostrado, que el gran, gran mérito del cristianismo, es haber unido, la fe, con la filosofía, de su momento, esos pensadores, orígenes, tertuliano, esos tipos, son los que han construido, la idea de la Santísima Trinidad, que han empezado, a dar nombres, tú vas a ser obispo, tú vas a ser obispo, tú cardenal, tú pontífice, etcétera, que es estimado público, filosóficamente, muy interesante, porque el cristianismo, ha resultado ser, algo intermedio, una creación, sincretista, entre, politeísmo, y monoteísmo, y al mismo tiempo, entre fe y razón, es la única religión, en el mundo, que tiene ese carácter, realmente, sincretista, tan amplio, y tan benéfico, que sería, para el arte, aquí, Diana Rosa, nos puede decir, qué sería, del arte, estimado público, sin esa enorme cantidad, de cuadros, retratos, estatuas, etcétera, sobre santos y vírgenes, y sería mucho más pobre, evidentemente, estimado público, sería una desgracia, para el arte, que no existieran, los santos, las vírgenes, y todos esos motivos, politeístas, de la religión, cristiana, y sobre todo, de la católica, que es muy sabia, en ese sentido, muy sabia, porque considera, las debilidades, del ser humano, y eso es lo que ustedes, si se dedican a la política, tienen también, que considerar, las debilidades, del otro, no son sus fortalezas, porque ahí, se los puede, atacar, entonces, estimado público, tenemos simplemente, aquí, a Tomás Moro, que no le gusta, todo eso, él es católico, pero no le gusta, ese culto, de los santos, de las vírgenes, él es en el fondo, un proto, protestante, o sea, un protestante, anticipándose, a la reforma protestante, a él no le gusta, todo eso, él quiere volver, a lo que, él cree, que es la pureza, de la iglesia, primitiva, esa pureza, donde la gente, se hacían favores, mutuamente, se regalaban pan, para que los chicos, no se vuelan de hambre, solamente, por razones morales, sin tráfico de dinero, sin tráfico de influencias, que época más aburrida, no es cierto, entonces, por qué digo, que es aburrida, porque todas, las críticas, a la de Moro, a la de Campanella, de Icon, y a las marxistas, nos dicen, lo siguiente, los modelos utópicos, de una sociedad, sin conflictos, una sociedad, donde todos, cada día, mutuamente, se van haciendo favores, solamente, por, dada al prójimo, y no, por, remuneración, esa vida, es extraordinariamente, monótona, aburrida, tediosa, porque es una vida, sin conflictos, sin problemas, de subida, y bajada social, sin ascenso, y descenso social, es una vida, sin políticos, sin corrupción, evidentemente, pero sin temas, también, para divertirse, entonces, estimó al público, muy aburrido, esa, es la crítica, general, empezando, por Karl Popper, a todos los utopistas, las utopías, son sublimes, pero, como ya, han alcanzado, la perfección, son estáticas, no son, y la utopía, de Tomás Moro, es lamentablemente, la primera, que solidifica, un estado perfecto, como el estado, terminado, o sea, el final, de la evolución humana, justamente, porque es perfecto, algo, que siga lo perfecto, no puede existir, porque entonces, lo perfecto, no sería perfecto, sería imperfecto, entonces, ese mundo, ideal, donde todos, son buenos, iguales, donde no hay dinero, donde todos, se aman, mutuamente, que cosa más aburrido, hombre, que barato, donde todos, se aman, mutuamente, todos, se ayudan, cuando un chiquito, estoy mencionando, un ejemplo, de Tomás Moro, cuando un chiquito, se accidenta, en la población, de utopía, toda la población, corre, ayudar a salvar al niño, este mundo único, todos, en fin, de una bondad increíble, ese mundo, es un mundo, sin literatura, es un mundo, donde no hay arte, también, que cosa, va uno a pintar, donde cada uno, ya es, un santo viviente, entonces, no hay necesidad, de representación, la representación, es como un doble, de la realidad, no hay que representar, la santidad, porque ya cada uno, es un ejemplo, de santidad, entonces, imagínense ustedes, un mundo así, nadie codicia, a la mujer del próximo, ninguna mujer, codicia, al marido, del amor, de la próxima, etcétera, qué mundo, tan perfecto, y tan increíblemente, aburrido, porque no pasa, ya nada, ya no hay conflicto, por favor, es ético, considerar, que la literatura, vemos el deleite, de las angelias, humanas, en razón, digamos, de que cayeron, las virtudes morales, por ejemplo, a mí me gustaría, tal vez, que nos explique, la posición, de George Zimmer, que es el, George Zimmer, que ha hecho, un análisis, sobre el dinero, porque, digamos, personalmente, cuando llevamos, esta, esta antropología, modernos, en la actualidad, o sea, pensamos, las personas, sin dinero, prácticamente, se van a poner, en contraposición, a lo que dicen, los críticos, del dinero, respecto, a que las virtudes morales, no tienen precio, todos los días, vemos los seres humanos, actualmente, pasamos, no por la, se dice, por la problemática, existencial, de la inestabilidad económica, cualquiera, de nosotros, podría terminar, bajo un puente, es un argumento de Thomas Ford, y entonces, o sea, bajo un puente, o sea, donde quedan, es donde más, no se, 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 o donde menos, se, se, preservaría, las virtudes morales, entonces, en este aspecto, cual sería, el posicionamiento, de, de, le agradezco muchísimo, por su pregunta, como George Zimmer, desde comienzos, del siglo XX, lo dejaremos, para algo posterior, pero, veremos, lo que ha dicho Thomas Ford, porque evidentemente, lo que usted, nos acaba de decir, es uno de los elementos, fuertes, que también tiene, la utopía de Thomas Ford, como mi espíritu, estimado público, es, muy pesimista, tal vez, indebidamente, he atribuido, mucho valor, a los aspectos, estáticos, aburridos, y tediosos, de todas las utopías, empezando por la marxista, ese mundo ideal, de los comunistas, que hay cosas más tediosas, en fin, me he excedido, evidentemente, y he dejado de lado, los lados, los positivos, del otro, como usted, cuando uno, está en, extrema necesidad, y pobreza, ahí, se nota, la necesidad, imperiosa, de que haya, una solidaridad, inmediata, no mediada, burocráticamente, con los pobres, los necesitados, los accidentados, los que han sufrido, y la invención, de la utopía, de Tomás Moro, es justamente, derivada, estimado público, de lo que, él, observó, en una ciudad, grande, en la Gran Bretaña, como, perdón, en Inglaterra, todavía no había, la Gran Bretaña, en Londres, a principios, del siglo XVI, es una situación, estimado público, muy similar, a lo que hemos, mencionado, de Prusia, o sea, también Inglaterra, se modernizaba, también, se urbanizaba, rápidamente, y con, este proceso, doble, de modernización, urbanización, simultáneamente, se convertía, en un semillero, de problemas, sociales, las descripciones, de Tomás Moro, en otra obra, muy interesante, una justificación, de la necesidad, de la iglesia católica, donde, él describe, estimado público, la horrible, miseria, que trae, el comienzo, de la modernidad, a una sociedad medieval, como todavía era, Inglaterra, en su conjunto, esa es una, de las partes, también, de la utopía, más interesantes, porque, él, rescata, él es un romántico, como los románticos, del siglo XIX, él rescata, lo positivo, de la edad medieval, que es lo positivo, de la edad, del sistema público, sobre todo, el hecho, de que cada uno, tiene, un puesto claro, en la sociedad, en la sociedad estática, que no se mueve mucho, y donde uno, siempre tiene, la seguridad, de que va a comer, ese día, y que va a tener, por lo menos, un cobijo en la noche, porque la iglesia, se dedicaba todavía, a grandes obras, de caridad, entonces, en Tomás Moro, hay evidentemente, una nostalgia, por ese mundo, de la edad media, que pese a ser, autoritario, jerárquico, todo lo que quieran, ustedes quieran, ¿no? Intolerante, inquisitorial, todos los adjetivos, negativos, los que quieran, era al mismo tiempo, para los pobres, no para los chicos, como ustedes, universitarios, que quieren brillar, a costa de sus méritos, sino para los pobres, para los que no pueden brillar, porque no tienen información, para ellos, la edad media, era un mundo, mucho más vivible, mucho más aceptable, que el renacimiento, entonces, tenemos aquí, 1516, aparece esta obra, y esta obra, es todavía considerada valiosa, porque es una crítica, a la incipiente, modernización inglesa, y es indirectamente, un canto, a las pocas cosas, positivas, de la edad media, que Moro la rescata, la existencia, de los lazos, primarios, inmediatos, de solidaridad, la existencia, de instituciones, como la iglesia, que todavía, ayudan, a unas masas enormes, de pobres, la poca incidencia, del dinero, en los circuitos, que ya había, del tráfico, de mercancías, etcétera, y también, estimó público, el hecho, de que cada uno, tenía, más o menos, un lugar definido, en la sociedad, y no tenía, que luchar, por una vida mejor, porque la gente, tenía, ambiciones, muy modestas, y los habitantes, de utopía, estimado público, no hay duda, que se contentan, con muy poco, es un régimen, autoritario, que prescribe, que es lo que tienen, que creer, prescribe la utopía, que es lo que tienen, que leer, todo está ordenado, estimado público, y esa ordenación, excesiva, de la vida cotidiana, en la utopía, de Thomas Moreau, a nosotros, nos parece, autoritaria, o directamente, totalitaria, pero para, muchísima gente, modesta, que busca, tranquilidad, que no busca, éxito, porque hay, mucha gente, del mundo, por ejemplo, en el caso, es claro, que no buscamos, éxito, sino tranquilidad, entonces, para esa gente, la edad media, era positiva, o sea, algo, premoderno, era realmente, todavía, algo positivo, entonces, la utopía de Moreau, es también, claramente, una celebración, de las relaciones, claras, simples, de jerarquías, de la edad media, que daban tranquilidad, a la mayoría, de las personas, a la gran mayoría, que no eran, individualistas, codiciosos, esos, individualistas, codiciosos, que son los que, construyen, en el mundo moderno, en el mundo occidental, a esos, naturalmente, les parece, una cosa horrible, la utopía, pero, estimado público, para muchísima gente, que no quiere, grandes metas, sino que quiere, vivir en paz, con cosas modestas, que quiere, simplemente, acabar la existencia, tranquilito, sin grandes sorpresas, pero, con algunas cosas seguras, para la inmensa, para la masa, naturalmente, la utopía, naturalista, de Thomas More, era algo, muy acertado, no pueden imaginar, si ustedes, el enorme éxito, de ventas, que tuvo esta obra, justamente, por la fama, que alcanzó, Thomas More, con esta obra, fama intelectual, nadie había leído, claramente, las propuestas, semicomunistas, de la obra, es que, el rey octavo, lo nombra, Lord Canciller del Rey, solamente, por su enorme, peso, intelectual, estimado público, por favor, en, en qué medida, no se convertiría, lo que dice, Erika, en una, pobreza instrumental, pobre, por ejemplo, el hecho, de que, toda la colectividad, ayude, al más necesitado, sin mediar, el aspecto burocrático, por ejemplo, me especifico, hasta qué punto, no se puede, o no se ayudaría, a uno, planteando, sin un aspecto burocrático, que está necesitado, no, porque uno, muy fácilmente, en esta sociedad, puede decir, bueno, al final, no hago nada, porque, mis, qué sé yo, mis, compañeros, contemporáneos, me van a ayudar, en mis desgracias, entonces, hasta qué punto, no se convertiría, en la pobreza, como una cuestión instrumental. Tengo el presentimiento, pudiendo equivocarme, fácilmente, que el señor Robson, hace una alusión clara, a la situación actual, de las ciencias políticas, que discuten, estimadamente, este victimado público, el problema, si, el exceso, de seguridad social, es algo benéfico, o no, para toda sociedad. Hay muchas, muchas críticas, que dicen, la extremada seguridad social, o sea, el hecho de que nadie, tiene que esforzarse mucho, porque todos tienen, seguro de desempleo, asegurado, una renta mínima, o asegurada, la cobertura médica, etc., hace que la gente, sea floja, hace que la gente, deje de tener, ideales, dejan de ser, un aliciente, para el desarrollo social, y por lo tanto, sí, y por lo tanto, para que sea competitiva, como dice el señor, tiene que haber, necesariamente, un elemento, de inseguridad, en el sentido, de que no todo, está planificado, que puede haber todavía, campo, para desarrollos nuevos. Es estimado público, creo yo, que lo que anute, Heina Rosso, es la vieja, y muy interesante, discusión, entre regímenes sociales, estáticos, y regímenes sociales, dinámicos. Todos los regímenes, dinámicos, justamente, derivan, su impulso, creador, de que hay problemas, de que hay carencias, y de que hay codicia. Yo solamente, me adelanto, estimado público, a la filosofía política, liberal, que justamente, está basada, en algo que parece, a primera vista, paradójico, en algo que parece, desagradable. Inseguridad, codicia, envidia, son, virtudes, positivas, no individual, pero socialmente. No sé, qué pensarán ustedes, es una cosa, muy dura, no, decir, la codicia, es algo positivo. Porque, cuando todo está asegurado, cuando no hay, inseguridad, cuando todo, más o menos, cuando uno, tiene un seguro, una renta mínima, asegurada, etcétera, etcétera, cuando el Estado, se hace cargo de sus hijos, probablemente, los problemas, de sus hijos, entonces, uno deja de pensar, en soluciones innovadoras. entonces, el problema de la excesiva, del excesivo seguro social universal, es naturalmente, la decadencia de esas virtudes, que según algunos especialistas, han hecho grande al mundo occidental. El mundo basado, sobre la codicia, la innovación, la dinámica permanente, los cursos de las acciones, que suben y bajan, y que son obviamente, un aliciente, para el que quiere, convertirse en millonario, sin gran esfuerzo. El señor Utoja, hace dos semanas, en su libro, Qatarismo versus Marxismo, argumenta, sobre la envidia aimara, la realidad aimara, la competencia aimara, que por eso, son camiris, porque acumulan, desde las cinco de la mañana, y entonces, hay, creo una visión, de la filosofía, de la historia, y estos elementos, de competitividad, en la construcción, no sea, de la identidad aimara, y de la nación, que él está planteando, que se estaría basando, en estos elementos, que se está planteando. Muchas gracias. No quiero, este mago público, salirme mucho del tema, pero, el indianismo, y aquí está también, lo rescatable, de esta notable, corriente, tiene muchas facetas, hay un indianismo, colectivista, un indianismo, medio socialista, un indianismo, medio populista, y también, hay un indianismo, liberal, cuyo representante, más conocido, es, Fernando, Untoja, que aquí, lo ha mencionado, la señora, ¿verdad? Tal vez hay más, no sé, de todas maneras, estimado público, algo, alguito, de razón, tiene, el señor Untoja, por una simple, observación, empírica, que pueden, hacer ustedes, cada día, si ustedes, tuvieran conversaciones, con empresarios, aymanas, con estos, nuevos, ricos, camines, si, si, verían ustedes, estos señores, no se, interesan, por el indianismo, tampoco están en contra, obviamente, como es gente, muy cuidadosa, justamente sabe, calibrar posibilidades, ellos ven, que este indianismo, puede tener, un elemento, utilizable, como ideología, en el futuro, obviamente, no se, pero, en la vida cotidiana, de ellos, en la vida, todos los días, está regida, por otros principios, y esos principios, son, acumulación, codicia, mejora, desarrollo, justamente, ellos, estos nuevos ricos, de origen indígena, no quieren vivir bien, quieren vivir, mucho mejor, de lo que han vivido, sus antepasados, entonces, Fernando, un toque, representa, en el campo, teórico, justamente, él, ha hecho, una elaboración, de que los propios, nuevos ricos, además, obviamente, no tienen interés, en que se divulgue, mucho, como son, la vida cotidiana, lo mal que pagan, a sus empleados, como trampean, al estado, como cualquier ciudadano, no les interesa, que se, ellos, están, más bien, interesados, en algo, que es muy usual, en todas las sociedades, del mundo, la prohibición, por ejemplo, teórica, de algo, y la tolerancia, práctica, de lo mismo, por ejemplo, en el caso, de Coca, coquera, si no hubiera, la prohibición, el precio, bajaría, en todo el mundo, entonces, la prohibición, es justamente, lo que mantiene, el buen negocio, lo que mantiene, los altos precios, y el incentivo, para el negocio, entonces, esas ambigüedades, que son lo contrario, de lo que quería, Thomas Moreau, es lo que, impulsa, a una sociedad, dinámica, capitalista, las incongruencias, las inseguridades, esas lagunas, entre lo lícito, y lo ilícito, que los capitalistas, saben utilizar, extraordinariamente, bien, esas lagunas, que es lo permitido, hasta donde está permitido, como todavía, podemos hacer dinero, donde debemos, detenernos, o no, entonces, creo yo, estimado público, que en toda sociedad, hay evidentemente, bajo cuerpo, nunca se lo dice, claramente, hay bajo cuerda, la convicción, de que la inseguridad, la codicia, todas las cosas negativas, tienen, permítanme, esta paradoja, tienen su lado, fuertemente, positivo, vamos a ver, que Kant, se ha especializado, en la contestación, de esta pregunta, pero al mismo tiempo, y aquí, termino esto, con Thomas Moreau, pero al mismo tiempo, estimado público, las utopías, nos abren los ojos, acerca, de otra realidad, esa realidad, de pobreza, de grandes masas, de sacrificio, de gente, que ha sido expulsada, por ejemplo, del campo, porque ya no hay, trabajo, ni oportunidades, para todos, y que no puede, esa gente, florecer, en el ambiente, urbano, modernizado, y evidentemente, es gente, que decae, enormemente, en su nivel de vida, y eso, es lo que ha visto, Thomas Moreau, y ha tratado, de solucionar eso, por medio del auto, por favor, señor. Voy a explicar, que también se pronuncia, sobre esto, y dice que, el socialismo, independiente, es, socialismo, dice, sociedad, igual, y dice que, la filosofía, el fracaso, dice, el credo de los ignorantes, el evangelio de la envidia, y su virtud, es, el recuerdo igualitario, de la miseria, de lo que dice, cuando se refiere, a ese tipo de sociedad, y lo amaga, el espacio, es más complejo, cuando dice, el socialismo, dura, hasta que, se acabe el dinero, de los otros, entonces, es una, la utopía, desde el, que todos se repartan, de una manera igualitaria, de una manera, para ya ir, en la competitividad, y en la imaginación, de lo que es, y hace, y hace, y en la gente, progresa, y además, la competitividad, también, genera progresa, por ejemplo, en, en Arabia Saudí, la competencia, es por los camellos, de los colegios, hablamos, hablando, de una sobrina, el que tiene más camellos, es el mismo, es el mismo, el mismo, es un cambio, de tres millones de dólares, entonces, la competitividad, de que uno tiene, quince camellos, el mismo, va a comprar, un dos más, y su, no va a avanzar, mucho el país, estimado público, estos últimos décadas, ustedes todavía eran muy jóvenes, han visto, el colapso pacífico, de sistemas socialistas, la Unión Soviética, la Alemania Oriental, Uruguay, todos esos países, no han colapsado, porque un ejército, del mundo capitalista, las haya invadido, o algo similar, sino que han colapsado, uno tras otro, por problemas, internos, y uno de los problemas, internos, era el atraso tecnológico, o sea, que no han desarrollado, las modernas tecnologías, de información, computación, nada, nada de eso, celulares, dos cosas, con las cuales, digo, a las cuales ustedes, ya no pueden renunciar, no es cierto, imagínense ustedes, un mundo, sin esos, admínículos tecnológicos, se aburrían ustedes, soberanamente, y esos, admínículos, no han sido desarrollados, por el mundo socialista, que han quedado, simplemente, atrasados, porque no han aprovechado, las facultades innovativas, y las facultades innovativas, nacen cuando alguien dice, ¿cómo puedo ganar más dinero? ¿qué debo inventar y poner en el mercado, para ganar dinero? o sea, el incentivo, estimado público, es la codicia, esa virtud, condenada, condenada, por casi todas, las religiones, aparte, de los diez, mandamientos, que nos unen, a judíos, y a cristianos, existe, para, sólo para la religión, católica, los siete, pecados, capitales, que también hay que evitar, la codicia, la lascivia, y otras cosas muy agradables, entonces, estimado público, aquí, vemos, que la religión, es un elemento, altamente, estático, conservador, que cree, sobre todo, en la necesidad, de un mundo, ideal, donde ya no haya, problemas, Tomás Moro, quiso volver, a esa iglesia, primitiva, donde todos se amaban, donde no había, grandes problemas, y sobre todo, este malo público, donde no había, ya, competitividad, expresado en dinero, es por eso, que casi todas, no todas, pero casi todas, las utopías, tienen un carácter, socialista, porque la gran mayoría, de ellas, propugna, la propiedad, estatal, o común, de todas maneras, algo colectivo, sobre los medios, de producción, no hay, una gran, gran utopía, que sea, de carácter, capitalista, quiero mostrarles, muy brevemente, estimado público, al otro, de los grandes, pensadores, que es, Tomaso, Campanella, y su, ciudad, del sol, este pensador, es importante, porque, él trató, de unir, dos cosas, una vida, estrictamente, religiosa, con una vida, en, cual, vida, donde, no hay, ese elemento, de la discordia, individualista, la ciudad, del sol, se parece, muchísimo, estimado público, a los regímenes que instituyeron los jesuitas, en América Latina, en Bolivia, Paraguay, Argentina, y en el sur del Brasil, las misiones, sí, las misiones, estas misiones, estimado público, no han sido, es un tema que yo, simplemente les menciono, no han sido todavía, bien investigadas, con respecto a su ideología, con respecto a la pregunta, por ejemplo, si era o no, una utopía diable, cuáles eran los fundamentos, filosóficos, todavía no hay una obra, que diga, la filosofía política, de las misiones jesuíticas, etcétera, etcétera, hay solamente, estudios muy parciales, la mayoría, dedicados al arte, porque sin duda alguna, las misiones jesuíticas, sobre todo, en el territorio boliviano, alcanzaron, un alto grado, de desarrollo, artístico, y musical, pero, ha habido, aquí, en Bolivia, país que produce, muchísimo, de calidad intelectual, y que nadie lee, ha habido, por ejemplo, de la novelista, Verónica, Orma y Manche, Gutiérrez, un estudio, de cómo, las misiones jesuíticas, han sido, probablemente, el acto, inspirador, más importante, de la utopía socialista, de Karl Marx, que es un tema, a algunos, les puede parecer, muy curioso, pero es un tema, por lo menos, digno, de ser investigado, entonces, tenemos aquí, estimado público, la muestra, de que, evidentemente, el atractivo, de Tomaso Campanella, todavía, es que, la idea, estimado público, de que se debe, organizar, una sociedad, según principios, muy severos, la utopía de Campanella, era mucho más dura, jerarquías, mucho más sólidas, que la utopía, de Tomas Moro, nos muestra, que eso, siempre ha sido, un interés, por lo menos, de algunos sectores, intelectuales, Campanella, ha sido, sobre todo, leído, por intelectuales, él, es estimado público, su utopía, no tiene, ningún rasgo, especial, que la distinga, de Alde Moro, y de las otras, es solamente, la idea, muy interesante, eso sí, de que, se debe, combinar, y este es un rasgo, realista, de las utopías, se debe, combinar, estimado público, la propiedad, común, de los medios, de comunicación, con jerarquías, piramidales, o sea, jerarquías, sociales, sólidas, esta idea, es, muy realista, Capanela, es un tipo, que toda su vida, casi siempre, permaneció, en una cárcel, eclesiástica, porque era, un reformador, peligroso, es un tipo, que rara vez, salió de la cárcel, es una historia, muy dura, y trágica, la de este monje, pero, él ha tenido, una idea, realista, que luego, aparece, en todas las utopías, empezando, o terminando, por la socialista, la comunidad, de bienes, no, significa, igualdad, y la comunidad, de bienes, por ejemplo, el estado, como único, propietario, de los medios, de comunicación, puede, y debe, convivir, con jerarquías, sociales, sólidas, o sea, igual que en la, utopía platónica, por eso, hemos, otorgado un cierto, espacio, de sesiones anteriores, tiene que tener, la utopía, una capa, dirigente, privilegiada, o sea, no todos, deben ser iguales, no hay propiedad, privada, de los medios, de producción, pero hay, un, una locación, diferenciada, de los miembros, de la sociedad, de acuerdo, a una escala social, jerárquica, y piramidal, unos tienen, el privilegio, de trabajar, y sacrificarse, y otros, tienen el privilegio, de mandar, y ser, naturalmente, los agrafiados, de ese régimen, comunista, ese es el elemento, estimado público, muy precursor, de lo que ha sido, de lo que han sido, todos los experimentos, socialistas, a escala mundial, que, pudiendo equivocarme, por ejemplo, si pienso en Corea del Norte, Cuba, o cosas así, hasta hoy, todos estos experimentos, están dotados, de una clase dirigente, excepcionalmente, privilegiada, y separada, del resto, de la población, que solamente, tiene, el deber, y el privilegio, de trabajar, todos los sistemas, socialistas, han tenido, lo que la Unión Soviética, se denominaba, una nomenclatura, o sea, una lista especial, de gente, que podía viajar, al exterior, que podía recibir libros, prohibidos, que podía tener, lo que la Unión Soviética, era una rareza única, y que aquí, es lo más usual, una cuenta corriente, en el banco, podía moverse libremente, dentro de la misma Unión Soviética, la Unión Soviética, hasta el 91, había pasaportes internos, cosa que la gente, no se recuerda con gusto, o sea, no había tráfico libre, dentro del propio país, y otra serie, estimado público, de recortes, a la libertad, de los ciudadanos, y esos recortes, no contaban, o sea, no eran eficaces, para la nomenclatura, que tenían una serie, por lo tanto, de privilegios, con respecto, al 95%, de la población, Tomás Ocampanera, es el gran pensador, que ha dicho, por primera vez, igualdad, económica, no significa, igualdad estructural, de los habitantes, de la utopía, o sea, de la ciudad de Dios, así se llama su opción, la ciudad de Dios, o sea, unos están arriba, y otros, necesariamente abajo, porque, y esta es una imagen, muy usual, estimado público, todo régimen social, incluyendo las utopías, se parece, al cuerpo humano, el cuerpo humano, estimado público, tiene, por ejemplo, una cabeza, que manda, unos miembros, que obedecen, las órdenes, del cuerpo humano, y unas vísceras, que están, más o menos, en el medio, como el corazón, que aparentemente, tiene emociones, pero que está sometido, a las razones, todas las utopías, estimado público, copian, esa estructura, elemental, del cuerpo humano, o sea, una cabeza pensante, arriba, y unos órganos, ejecutantes, pero que no proyectan, abajo, y en el medio, claro, cosas intermedias, como las manos, o los ojos, y así, entonces, esta imagen, del cuerpo humano, como la representación, orgánica, biológica, de lo que debe ser, un sistema, bien establecido, es algo también, que Tomás, o Campanella, lo ha puesto, por lo muy importante, estimado público, estimado público, para terminar, esta sesión, permítanme, unas palabras, sobre uno, de los grandes, pensadores británicos, con el cual, se inicia además, la teoría, del empirismo, una de las grandes, teorías, filosóficas, que aquí, no la vamos a tratar, porque no tiene que ver, directamente, con filosofía política, la vamos a mencionar, previamente, a tratar, las influencias, de las que se ha servido, Immanuel Kant, pero aquí, vamos a ver, solamente, la parte, política, de este pensador, llamado, Francis Bacon, ahí tienen ustedes, el nombre, en la pizarra, un siglo, después, en el 17, de Tomás Moro, este tipo, también fue, Lord, Canciller de Inglaterra, o sea, el puesto más alto, de la administración pública, pero él perdió el puesto, no por razones, como Tomás Moro, por defender, una causa moral, sino que fue despedido, por corrupción comprobada, era extremadamente hábil, para sacarle el dinero, para aligerar, el erario público, como él decía, el erario público, estimados, estimados, señoras y señores, es un elemento, pesado, la burocracia, no es cierto, pública, se mueve difícil, tiene muchos reglamentos, es una cosa, simplemente, de poca flexibilidad, entonces, este Francis Bacon, tuvo una idea brillante, hay que aligerarlo, y una forma, democrática, de aligerarlo, es apoderarse, cada uno, de lo que puede, del erario público, no aconsejo, claro, para que ustedes, decimiten, a Bacon, porque significó, el fin de su carrera política, es uno de los pocos casos, realmente, de corrupción, comprobada, y hasta el propio rey, Jacobo I, que era muy dado, a la corrupción, para él, ya lo que hacía Bacon, ya, ya, superaba, y había que frenar, había que dar un escarmiento, para que la opinión pública, esté contenta, ese acto, la destitución, de un gran filósofo, el creador del empirismo, realmente gustó, a la opinión pública, pero, ah, por fin, el rey se le eliminó, a la lamparita, por fin, ha tomado esa decisión, que debía haberla tomado, años atrás, y esa decisión, fue, relativamente lógica, porque, muy poco después, estalló, la única guerra civil, que tenía Inglaterra, en el siglo XVII, la guerra entre el parlamento, y el rey, entonces, este Bacon, estimado público, es realmente, un pensador, también, una vida de novela, es uno de los primeros, que ha hecho, experimentos, él ha muerto, estimado público, justamente, por una pulmonía, que le dio, cuando hacía, experimentos, a gran escala, de congelación, de alimentos, cuando todavía, no había refrigeradores, ni nada, por el estilo, a él, se le ocurrió, un método, de cómo conseguir, sin electricidad, cómo conseguir, un aparto, que enfriaba, y para probar, no había quien, otro pruebe, él mismo, probó un poco, por un momento, chau, con una vida de tiro, y se murió, en medio del experimento, ustedes no deberían, llevar su espíritu científico, tan lejos, para exponerse, a morir, por ejemplo, sí, 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 quiero mencionarles, solamente por falta de tiempo, una obra de él, que es la, nueva, Atlántida, nueva, Atlántida, que es una obra interesante, porque el estimado público, Bacon propuso, que esa capa dirigente, él también creyó, que tiene, que la autofía, tiene que tener, una capa dirigente, pero él creyó, que la capa dirigente, tiene que ser, científicos, aquí ven, ustedes ya, como la gran brejaña, va mostrando, al mundo, el, las pautas, del desarrollo moderno, es decir, a partir de él, vamos a ver, que aparecen, en la edad media, muy pocos, y en la antigüedad, simplemente cero, como aparecen, pensadores británicos, cada vez, más importantes, en el conjunto, de las actividades, filosóficas, su nueva, Atlántida, es un ejemplo, tecnocrático, de un mundo, es decir, los que dominan, el mundo, tienen que ser, los técnicos, bien informados, es, es evidentemente, estimado público, un llamamiento, a los ingenieros, ellos, tienen que dominar, a la sociedad, entonces, que es, lo que es interesante, el, este bacon, lo que propone, es, estimado público, un gobierno, dirigido, exclusivamente, por gente, seleccionada, por motivos, mentocráticos, eso, va a gustar, a ustedes, que los erijan, por mentos propios, no es cierto, ustedes, que pasan, días y noches, pensando, en estos temas, filosóficos, tan aburridos, tan interesantes, pero tan complicados, que alguien, los premia a ustedes, entonces, la utopía, la nueva, es el régimen, donde los pensadores intelectuales, sobre todo los técnicos, son los que deben dominar, esta es una utopía, mucho más suave, que las anteriores, no hay un sistema, de represión, de disidentes, como hay, la utopía, de Thomas Moreau, no hay una capa, totalmente, diferente, a la sociedad, como los monjes, inteligentes, de Tomás o Campanella, sino que aquí, es por los méritos, que poco a poco, se va mostrando, que la clase dirigente, va adquiriendo, cualidades, cada vez más importantes, en el campo, gubernamental, quiero cerrar, la sesión de hoy, estimado público, indicando, que a partir, de estos dos, pensadores ingleses, Moro, y Bacon, en Gran Bretaña, en el siglo XVII, surge, una enorme cantidad, de pensadores, utópicos, que no podemos, tratar aquí, porque no son, muy originales, por ejemplo, John James Harrington, que publica, su famosa utopía, llamada, Oceana, Oceana, una utopía, de un gobierno mundial, es la primera utopía, que no solamente, es una isla, aislada, sino que cubre, el mundo entero, un mundo hecho, naturalmente, de acuerdo, a principios, socialistas, aparecen, en esa época, los disidentes, puritanos, una enorme cantidad, de pensadores, que, que, creen, tener, que construir, un mundo mejor, y en ese siglo XVII, y con esto, cierro, estimado público, esas ideas, utópicas, tienen, una, curiosa, consecuencia, práctica, extraordinariamente, importante, hasta el día de hoy, unos cuantos, disidentes, británicos, animados, por estas ideas, sobre todo, por Moro, y por Bacon, alquilan, un barco, llamado, Mayflower, y crean, la primera, colonia británica, y lo que hoy, es Estados Unidos, Virginia, no, Massachusetts, se lo tienen aquí, y estos, y estos, peregrinos, o sea, estos, peregrinos, de la primera generación, estimado público, en el barco, se dotan, a sí mismos, de una, constitución, más o menos, utópico, liberal, que es lo que nos ha, faltado, a los colonizados, por España, Portugal, o Francia, que no eran, justamente, intelectuales, entonces, aquí se ven, desde el primer instante, las diferencias, de la colonización, o sea, en Gran Bretaña, es un grupo, de intelectuales, que en primer lugar, en el barco, se lleva, una enorme cantidad, de libros, para, pasar sus noches, no en francachelas, como los españoles, robando, a quien puedan, sino, leyendo, esa actividad, por eso, les digo, ustedes, muy aburrida, pero para, no, para todos, y ellos, crean, estimado público, por lo menos, al comienzo, en Massachusetts, la idea, de una comunidad, de hombres libres, pero, con un, adjudiculo importante, con propiedad, privada, de los medios, de producción, pero, eso es, sí, una sociedad, que quiere ser, independiente, más o menos, más o menos, igualitaria, y que no tiene, los problemas, severos, del control, social, como, en las utopías, de Platón, y Moro, entonces, simplemente, hay que saber, que ese experimento, en Massachusetts, ha sido, iluminado, por estos, pensadores, primero, de la utopía, y que, el mundo, estimado público, tiene, desarrollos, tan curiosos, que nosotros, no podemos, a veces, imaginarnos, donde, termina, o sea, los utopistas, terminan construyendo, una de las sociedades, capitalistas, más exitosas, de toda la historia, hasta aquí, llegamos, y en la próxima sesión, vamos a ver, a los pensadores, criterios, posteriores, empezando, por, Mouss, y Mouss, y Mouss, y Mouss...